¿Estamos preparados, señor mono? ¿Vamos por el clan? Sí, gatillales nomás. Vamos. Vamos, vamos que... Hacemos un par de estes y levantamos el clan, papi. Dale, va bien. Ayer lo levanté, íbamos abajo y... Lo hice subir en una venta, ¿no? A mí no, ¿eh? ¡Ay, qué boludo! Bueno, en el turno me da un cuchillo, ¿verdad? Voy a meterse acá. Un pepe. Un pepe atrás. ¡Déjalo! ¡No, mire! No, te nabes la roba, boludo ¡Cacha de p! Es una buena llanta, que me mata siempre al mismo ¡Mata a uno y me mata! ¡Qué quilombo lindo! ¡Hombre! ¡A Rambo le caen! ¡Le llueven dinamitas, loco! ¡Qué onda! ¡Le llueven drone cazadores! ¡Bala! ¡Hombre! ¡Para! ¡Feliz! Ah, yo! ¡Incidencialmente! ¡Incidencialmente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!